La maestra Laura Mercedes Aguilar Martínez, subdirectora de gestión, que también fue alumna de esta escuela y muy orgullosa, muy orgullosamente de nuestra generación. Un aplauso para la maestra Laura. Y también la otra mención es para el profesor Gerardo Vega Sánchez, que también fue alumno de esta escuela y ahora lo tenemos como el gran maestro de español en terceros. Un fuerte aplauso para la maestra. Bien, pues continuando. A continuación los profesores, la maestra Esa Dorantes Castillo, el profesor Hermino Mejía Hernández de la asignatura de Música, la maestra Meyali González Flores de la asignatura de Inglés, el maestro Gerardo Vega de la asignatura de Español y la maestra invitada a quien agradecemos su participación y apoyo, la maestra Carmen Carvajal López Alarpa. Interpretarán el son mistralino, escrito por el profesor Gerardo Vega y un par de sones tradicionales con motivo del 50 aniversario de la escuela. Asimismo es importante mencionar la participación de la alumna Luz Leticia Sánchez Buso del tercero D, quien acompañará con el baile característico de estos hombres. ¡Pusica! Aplausos Muy buenas tardes señores, venimos a saludar y hoy queremos dedicar estas copias hechas flores, es para hacer los honores a nuestra escuela querida, llena de luz y de vida, ya que es una escuela nueva y su experiencia la lleva a ser bien reconocida. Es noticia excepcional este son de aniversario por el medio centenario de la Gabriela Mistral y es orgullo sin igual celebrar con alegría por su larga travesía con gente buena y valiosa que le da fama gloriosa desde entonces hasta hoy día. Fama legendaria, fama legendaria, tu nombre inmortal se escucha y ahora, se escucha y ahora Gabriela Mistral, tu nombre secundaria, gloriosa tu fama, se escucha tu nombre, Gabriela Mistral, Gabriela Mistral. Escuela que ha mantenido su prestigio y calidad con orgullo y calidad en un nivel distinguido, su rendimiento valido, su entidad de educación, muestra de orgullo, tesoro y ganas de trabajar y por ser segundo hogar merece más distinción. Cobra fama por su gente, de gran talento notable, y no hay quien de ellos no hable aquí en la zona de ambiente, juventud inteligente, que se enfrenta día a día, con entregada energía, para resolver problemas, en todo tipo de temas, con singular los señores. Fama legendaria, fama legendaria, tu nombre inmortal se escucha y ahora, se escucha y ahora, Gabriela Mistral, no me secundaria, gloriosa tu fama, se escucha tu nombre, Gabriela Mistral, Gabriela Mistral. En sus aulas aprender, es con una cotidiana, de los seres de mañana, que a México harán crecer, y también reconocer, el empeño y la labor, de su cuerpo profesor, que persigue calidad, respeto y humanidad, para impartir con honor. Su fama es el resultado, del buen trabajo integral, de todo su personal, que elabora organizado, del trabajo articulado, con alumnos y papás, que con apoyo eficaz, se preocupa del futuro, dando el apoyo seguro, a los que vienen detrás. Fama legendaria, fama legendaria, tu nombre inmortal se escucha y ahora, se escucha y ahora, Gabriela Mistral, no me secundaria, gloriosa tu fama, se escucha tu nombre, Gabriela Mistral, Gabriela Mistral, hoy por racimo se cantan, los logros profesionales, de alumnos siempre cabales, que tu prestigio le mandan, sus estudios adelantan, motivados por su honor, el ingeniero, el doctor, científico o abogado, el músico o el licenciado o el artista triunfador. Comple 50 es virtud, integrada en su persona, de un binomio que fusiona la experiencia en juventud. Su positiva actitud, es referente que atrapa, la atención de esta palabra, como folle educativa, secundaria, siempre viva, que del olvido se escapa. Fama legendaria, fama legendaria, tu nombre inmortal se escucha y ahora, se escucha y ahora, Gabriela Mistral, Gabriela Mistral, no habla secundaria, gloriosa tu fama, se escucha tu nombre, Gabriela Mistral, Gabriela Mistral. La escuela secundaria, padres e hijos te agradecen y los maestros se agradecen tu labor extraordinaria. Y tu edad cincuentenaria sin tanto grito falsete, buen futuro te promete, sé que a cien llegarás. Con nuevo 50 vas, joven 117. Vamos haciendo hasta luego, a este son de nuestra escuela. Cumplas más años, Gabriela, no te lo digo de juego. Demos de aplausos de ruego, de manera fraternal, al conjunto musical que interpretó con buen vino, desde sol tamistralino a la Gabriela Mistral. ¡Gracias!